Esta es una guía de un resumen extraoficial para facilitar el entendimiento de los cambios para facturar. Los campos que no se mencionan es porque no tuvieron cambios o no aplican en este tipo de facturas como en la compra-venta de algún bien o servicio, que son las más comunes. Les recomiendo descargar esta guía de la página del SAT para un mejor entendimiento. Y comenzamos. Debe llevar el valor 3.3 de la versión. El sistema lo coloca automáticamente. Forma de pago. En caso de aplicar más de una forma de pago, se pondrá la que sea la de mayor cantidad. Por ejemplo, si le pagan el 35% con un cheque y el resto en efectivo, se pondrá efectivo, que es la de mayor cantidad. Si no se hace el pago al momento de hacer la factura, se pondrá la clave 99 por definir. Por ejemplo, si te pagan a crédito o en parcialidades. En el campo del método de pago, se pondrá PUE si se paga al momento de hacer la factura, que significa pago en una sola exhibición. Y PPD si se paga a crédito o en varios pagos, que significa pago en parcialidades o diferido. Confirmación. En este campo se pondrá el código que te dé el SAT o tu proveedor de facturas, pero sólo cuando la factura sobrepase los 100 millones. Si no, no es necesario. Tipo de relación. Aquí tú podrás anotar qué documento se está efectuando, ya sea nota de crédito o devolución. El código aparece en el catálogo del SAT también. CFDI relacionado. Si se hace una nota de crédito o devolución, aquí se anota de qué factura proviene. Por ejemplo, de la factura de la venta 102. Y se anotará el UUID, que es el folio fiscal de la factura de origen. Este folio por lo general contiene 32 dígitos y letras que aparecen en la parte de arriba de la factura. Uso del CFDI. Se anotará el código que aparece en el catálogo. Y es el uso que le dará el cliente, por ejemplo, si él compró mercancías o si está pagando honorarios médicos. Cabe del producto o servicio. Ustedes tienen que buscar su producto en el catálogo y anotar el código que aparece a un lado, que es de ocho dígitos. Si no está exactamente como ustedes lo están buscando, pueden anotar el que más se le acerque o se le parezca según su criterio. Clave unidad. Igual se busca en el catálogo y se anota también la clave. De la unidad, por ejemplo, de kilogramos es KCM. Y en unidad se anota el nombre de la clave anterior al que corresponde, por ejemplo, kilogramos. En descripción, usted escribirá su producto como lo hacen normalmente, por ejemplo, recámara Mónaco. En el descuento, ya no se anotará de forma global o resumida, sino individualmente en cada concepto. En los impuestos se le va a agregar la palabra trasladado. Usted ya no lo tiene que hacer. El sistema lo arroja automáticamente. Solo usted ya tiene que seleccionar y va trasladado en cada uno de sus productos. Y anotar la tasa que le corresponde. Ya sea el 16% o depende cómo aplique usted. Ya que en algunas ocasiones solo se utiliza el 8%, creo. Regresando a la descripción del producto. Si este tiene componentes, también se anotan en donde dice parte, con su código que usted va a buscar en el catálogo. Por ejemplo, si usted va a facturar una recámara, va a anotar el código que pertenece a recámara. Y donde dice parte, usted va a buscar los códigos de sus componentes y los va a anotar. Como son cabecera, burós y tocador con marco. Si en el catálogo no existe la descripción exacta, usted pondrá la que más se le parezca. Por ejemplo, buró no existe. Entonces se puede colocar cajonera o taburete. O la que usted crea que se asemeja mejor a su producto. Y ya en la descripción, usted sí le puede poner cómo usted tiene identificado al producto. Como buró en Mónaco, por ejemplo. Número de identificación. Ese es el número que usted ya le tiene asignado a su producto. Si usted no tiene, puede dejarlo vacío. En cantidad, usted tiene que poner el número de componentes que integran su producto. Por ejemplo, una cabecera, dos buróes, un tocador, etc. Catálogo de productos y los códigos los puede encontrar en el SAT en la siguiente liga. Existen varios documentos para descargar, pero este es el que viene en formato de Excel y cada pestaña abajo contiene los códigos que aquí le menciono que se necesitan para facturar. Espero que les haya gustado y lo más importante, que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Las dudas en los comentarios se las puedo resolver. Y si fue así, compártanlo.